No, en serio loco, me quedé sin munición, no por favor Hey, muy buenas a todos, les habla John Marcos y como pueden ver si no nos llegamos de regreso al Fortnite Estamos haciendo una partidita, a ver que tal se nos da Vamos a intentar, tenemos aquí el reto diario del día de hoy, hacer quedar tres veces top 50, así que Vamos a ver que tal, no, hay gente ya tirándose A esperar un poco, no, voy a tirarme para, no me gustan mucho salti, pero Sí, creo que me voy a tirar para acá, a mitad de mapa creo que es lo más prudente, por lo menos para mí En este caso, vamos a intentar caer cerca de salti, que sería caer aquí Vamos a ver si consigo cofre aquí, ok, veo un cofre Este señor va a intentar caer ahí, así que yo voy a moverme un poquito, voy a caer acá Esta casa suele tener cofre, vamos, no me falles hoy, perfecto Así me gusta Perfecto, no me falles Bien, 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 y buen equipo también, perfecto Intentar esquivar eso, bien Oh, sí señor Ok, tenemos escudito completo, así que nos lo vamos a poner ya y vamos a ir a buscar a aquel señor que estaba allí Esta arma no es muy buena a corta distancia Habría que escuchar a alguien por ahí Esta arma no es muy buena a corta distancia, así que Intentar evitar enemigos, lo acabo de ver, lo veo, va por ahí Hmm Qué extraño, ¿no? Como que derrumbó eso Después de tiempo, no sé, un poco extraño eso Ok, tenemos más munición, era lo que me interesaba por lo menos tener Para recargar y vamos a coger un poquito de madera Un poquito nada más solamente y vamos para allá Lo veo corriendo por Salty Así que, ahí está Tiroteo, tiroteo, tiroteo Acaban de matarlo, si no me equivoco Ok, quiero dejar que pelee primero Acaba de morir Con escopeta Vamos a dejar que muera Y una vez para allá lootear Viene para acá lootear Ahí está, muerto Perfecto Está ahí Así que tiene un poquito de cuidado Ya estamos top 50 Que al menos ya es algo A ver Cuidado en Salty Puede estar por ahí en cualquier lado Es lo que me preocupa Vamos a movernos un poco Tiene que estar por ahí Voy a intentar tirar una granada por ahí Uff No, en serio, loco Me quedé sin munición No, por favor Madre del amor Hermoso, loco Por favor, dime que alguien de aquí tenía munición En serio, eso es lo que tiene de munición 11 balas Ah, por fin Algo es algo Me llevo esto Me llevo el bouncer Me llevo los materiales estos Madre mía, por favor Uff Qué tensión No What? ¿Por qué se me minimiza el juego de vez en cuando? Es algo tan extraño Voy a llevar esto No son mis armas favoritas Pero bueno La granada que tiré fue más para marcar Para intentar moverlo un poco de lugar Pero bueno Top 25 no está mal Para hacer una partita así pequeñita No está nada mal Vamos a coger esta munición Vamos a dejar las armas Esta Me llevo esta Perfecto Yo digo mucho esto No sé por qué O sea, le pasan los puertorriqueños Supongo Aquí hay Más cositas Una trampilla Que muy bien Muy buenamente vamos a poner aquí El problema de poner trampas Es que se escuchan bastante fuerte Estamos en zona por lo menos Vamos a intentar Entrar a esta casa Ok, nada de trampas por aquí Pero esto ya fue looteado Así que Estamos bastante bien Me hubiese gustado Quizás coger una mejor arma Coger la M4 verde Que había allí Porque aunque esta Bueno, vamos a jugar con Vamos a jugar con esta A ver qué tal se me da No está mal esta partida ¿No? Es una buena partida Es un buen comienzo Dos kills Podrían haber sido más Pero intenté jugarla A salvo O con más calma Mejor dicho A salvo no Porque fue bastante arriesgado Lo que hice Pero Ustedes se entienden ¿No? Fue un poquito más seguro Y valió la pena Así que mira Ahí hay otro cofre Vamos a intentar subir Allá rapidito Sin hacer mucho alboroto Así que vamos a subir Esta arma no coge esto ¿No? No Vamos a intentar Llegar aquí Ok Eso es peligroso No sé si me ha visto Asumo que me vio Y si es así No me falles ahora Si es así Va a caer cerca de mí No sé para dónde cogió Tener cuidado No Ok No lo veo por ahora No me quiero tampoco Meter mucho para allá Un poco peligroso Así que mejor Voy a jugar un poquito Con calma Hay otro cofre Vamos a intentar lootear Estamos un poco mal de loot No tengo muchas balas No tengo muchas armas Así que vamos a intentar lootear Top 19 Dos kills No está mal Podría ser mejor Claro que sí Podría ser mucho mejor Pero bueno Se hace lo que se puede Hay un cofre Que está sin abrir Es un poco arriesgado Jomos Lo es Pero más arriesgado es No tener loot Eso sí que es más arriesgado Ok Nada Nada demasiado Interesante Pero bueno Por lo menos conseguimos Un par de balas más Estoy en la B Estoy en la Mega B Pero en la B En la B En la B En la B Ahora mismo los jugadores Están campeando un poco Así que creo que lo más prudente Sería volver a Salty Y esconderme un poco O puedo intentar Acabo de encontrar a alguien No me ha visto O eso creo No, no me ha visto Perfecto No me ha visto Así que nos podemos acercar Lo más suave posible Ok Perfecto Es un poco lento Ahí está Muerto Seguramos el kill Y no pasó nada Perfecto Hay alguien más No Muere Eso es Buena Esto lo vamos a cambiar Escudito Me lo pongo Tener cuidado Con la gente Importante Esto me lo llevo Esto lo cogemos Y eso también Y muy buena esa Me gusta mucho Esta arma La verdad Tengo 999 Pues bueno Ya estamos Ya estamos listos De madera No tenemos que preocuparnos Por más nada De madera Así que por ahora Vamos a coger Un poquito Un approach Un poquito más tranquilo Acabo de ver a alguien Correr por ahí Si no me equivoco Juraría que vi a alguien Correr por ahí No estoy seguro Pero me quiero asegurar Porque juraría Que si lo vi correr Que vi a alguien Correr por ahí Ok Debajo de un árbol Nos cubrimos Moviéndonos En todo momento Hay alguien cerca Escucho un brinco Una pena Que no lo pueda ver Quietecito Yomo No muy quietecito Que te vayan Ok Lo vi Vamos a cambiar Hasta que no muera nadie Nos quedamos Quietecito Y una vez muera alguien Vamos ¿Dónde está? Se cayó uno Allá adentro Lo acabo de ver Ok Te veo Estabas pillado ahí Pero tengo que recargar Te estoy viendo Compa Uff Esto es peligroso No Buena esa Buena Muy buena partida Yo creo que Yo creo que es muy buena partida Top 11 Podía haberlo matado Pero me superó en la construcción Definitivamente Y no tenía nada de munición Así que bueno Tampoco podía hacer mucho Yo creo que lo hicimos bastante bien 20 de vida lo dejamos Casi 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 lo mato Fallé los últimos disparos ahí Cuando me engañó Que estaba bajando y subiendo Pero bueno Fue una buena partida Definitivamente Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós